Le agradezco su mensaje a José Mangual Junior. Ojalá pudiera venir al Festival de la Salsa. Hay algún problemita, porque muchos grandes salseros van a venir. Pero hay otros que tienen que ir a Nueva York. Sí. Entonces, tenemos que buscar otra fecha para un segundo capítulo. Ok. Inmediatamente. Exacto. Porque hay mucha gente que quiere venir, pero ya tenían contrato firmado en Nueva York. Sí. Y en Puerto Rico. Mira que yo lo sé todo. Si me hubieran preguntado a mí, que no me preguntaron, yo hubiera propuesto otra fecha. Donde pudieran venir todos, porque hubieran sido cinco días un festival. Wow. Así como para el rock, el Festival de Guston. Fue el gran festival. El Festival de Caracas. Tiene que ser, a futuro, el gran festival. Ahorita vamos al primer capítulo ahí. Pero después nos vamos a traer lo mejor de la salsa del mundo. Lo más selecto. Y de ahí vamos a ir a producir películas, documentales, de todo, pues. Más allá de eso, presidente, usted, el 5 de octubre, que es el día que nace Fidias de Año Escalona, usted decreta, vía decreto y firma, que ese día sea el día nacional de la salsa en Venezuela. Solamente lo ostentaba Puerto Rico y él lo ostentaba Venezuela. Gracias a usted, presidente. El 5 de octubre, entonces, vamos al segundo capítulo del Festival Mundial de la Salsa. ¿Qué le parece? 5 de octubre. ¿Qué cae 5 de octubre? ¿Qué día? Rápidamente ahí, Alfred Nazaret. 5 de octubre. Rapidito en los teléfonos. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? 5 de octubre. ¿Qué día cae? Solamente en Puerto Rico y nosotros venezolanos. 5 de octubre. Miércoles. Miércoles. 5, 6, 7 y 8 de octubre. Cuatro días del Festival Mundial de la Salsa, segundo capítulo. Listo. ¡Ja, ja, ja, ja!